Música 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 A mi me dio el loquiloto Y la isla Me dio Karim Que puta Por mi Dios Va ya será mi, me puedo tirar Si, y yo Buena Angelillo Yo no quiero esto No, pero tu dispara, pero no ahora Cuando estabamos los dos muertos No, pero ya estabamos los muertos Esta la vista aquí Va a cruzar el pasillo A la vista Que va No, no, no No, no No, no No, no Cartita Mi última carta, ¿quién me invita? No sé, no, lo sentí yo, pero en caso de duda tú tira para allá y yo tiro para aquí ¡Qué mal! Te espero, te espero aquí Yo soy junto Muerto Muerto Casi me mato Cogele la carta a aquel Cabronazo Casi me mato 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 Casi me mato